En plena temporada de baño las distintas asociaciones empiezan a realizar sus actividades en las playas de Ceuta. En eso se encuentra Plena Inclusión, que ha diseñado un calendario para realizar diferentes jornadas en este tiempo estival. Lo más llamativo es que son los propios usuarios los que a través de sus demandas han colaborado en crear este calendario en el que buscan disfrutar del ocio y de todas las posibilidades que le da nuestra ciudad. Asimismo, Plena Inclusión se encuentra realizando diversas salidas a la comunidad que consisten en salir a realizar varias rutas para conocer todo el entorno natural de la ciudad. Estas actividades se están desarrollando todas las mañanas, de lunes a viernes, en la playa de Benítez. Son variopintas para que siempre los usuarios se encuentren cómodos y puedan disfrutar al máximo, que es el objetivo principal. Estamos viniendo por las mañanas a la playa, donde hacemos paseos, hacemos actividades de relajación, baños y desayunamos también aquí en la playa. Y bueno, también practicar con los kayaks que hemos adquirido para que ellos también practiquen kayaks en nuestras aguas. Los propios usuarios han querido contar a Faro Televisión la sensación que han tenido después de disfrutar de un paseo en kayak. Ellos mismos agradecen la temporada de verano para realizar estas jornadas después de un año atípico donde el coronavirus ha impedido que puedan llevar a cabo todas sus actividades con la normalidad que debiera. Me ha divertido, me hace ilusión y me gustan las cosas de aquí, me gusta la penecursión, estoy contento y estoy feliz también. A ir hablando, a montarme y a futar. Eso sí, antes de montarse en los kayaks, Antonio Bell, técnico de plena inclusión Ceuta, ha realizado una pequeña formación para que los usuarios entiendan bien el funcionamiento y puedan sentirse seguros una vez estén en el agua. Primero enseñamos que cojan confianza, que sepan un poco desenvolverse ellos solos, arremar, lo que es el giro de muñeca y eso, y un protocolo. Primero el calentamiento y demás, y demás. Al principio nos metemos un monitor con usuarios y después cuando ya se van desenvolviendo y para que vayan cogiendo seguridad en sí mismos, pues como habéis visto, pues se meten de dos en dos, para que ellos también vean la dificultad. Porque claro, cuando estamos con un monitor, quiéramos o no, pues nosotros guiamos, ponemos rumbo, pero ahora ellos que vean la dificultad que tiene el calla cuando se monta ellos, bueno, y lo que sí, el trabajo en equipo, que se coordinen, que hablen entre ellos y se desenvolvean entre trabajo en equipo, vamos, en pareja y que haya comunicación entre ellos. Estas actividades se seguirán realizando durante todo el verano para que sigan disfrutando en equipo y pasando un verano inolvidable. Gracias. 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 Gracias.